Uno de los grandes, el más grande problema de México tiene que ver con la corrupción. Si pensamos en la violencia, si pensamos en la delincuencia organizada, en ambos casos debemos de visualizar que el combate a los grupos de delincuencia organizada pasa en gran medida por el combate a la corrupción. Combatir a los grupos de delincuencia organizada evidentemente tiene que hacerse en el ámbito del combate al sicariato, a los narcomenudistas, a los líderes de los cárteles. Sin embargo, esta visión es una visión incompleta si no viene acompañada por un mecanismo que implique el desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del congelamiento de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan. Sin embargo, no solamente estos dos elementos son importantes en considerar. También para efecto de poder atacar a los grupos delincuenciales hay que atacar la corrupción política, en razón de que muchos de estos grupos surgen con el apoyo, el respaldo o por lo menos la omisión de gobiernos, particularmente en el ámbito local. Lo mismo con la corrupción judicial o la corrupción ministerial, que finalmente generan redes de apoyo hacia los grupos criminales. Por tanto, si el combate a los grupos de delincuencia pasa por combatir la corrupción política y pasa por combatir la corrupción en ámbitos judiciales y ministeriales, a fin de combatir uno de los efectos más nocivos de las sociedades contemporáneas, que tiene que ver con la impunidad. El objetivo del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es claro en combatir estas prácticas a partir del combate a la corrupción en todos los ámbitos donde se presente.